Los matrimonios se divorcian, ¿funcionan mejor los tríos? Va a ser que sí. Pues va a ser que sí, yo creo que sí, al final va a ser... Claro, porque vosotros nunca habéis tenido así una crisis... No, realmente la verdad es que cuando ha habido crisis nos hemos unido más porque la crisis solía venir de fuera, ¿no? Ya fuera la compañía de discos o el momento discográfico o el momento de giras. O sea que la verdad es que siempre nos hemos unido contra el enemigo, ¿no? Claro, como se llamaba la unión, si no hubiera sido una incongruencia. Si os separáis, claro, hubiera quedado... Es que ha sido un milagro, yo creo, el seguir juntos, yo creo que en este... Porque, bueno, no solamente está el tema personal, ¿no? Luego hay un montón de circunstancias, pues las circunstancias de la industria discográfica, ¿no? De los momentos, de la inspiración, ¿no? Hay un montón de circunstancias que hacen que una historia siga o no, ¿no? Y nosotros la verdad es que hemos intentado pues navegar así con bastante coherencia, ¿no? Tanto los momentos bajos, como te decía Rafa, o los momentos súper altos, pues tampoco nos han deslumbrado o nos han hundido los malos, ¿no? O sea, hemos intentado ser un poco... Utilizar la música ha sido nuestra forma de vida. Yo muchas veces lo digo, o sea, creo que la música nos ha elegido para que estemos aquí, ¿no? Porque es impensable que si esto lo planeas, te salga así, ¿no? Bueno, quizás también fue un momento, ¿no? Porque en aquel momento sois una de las bandas representativas de toda una movida, de toda una década, ¿no? Podríamos decir, bueno... Dos décadas. Dos décadas. Hay que poner un par de décadas, sí, porque me he quedado corto. Pero una década concreta era el nombre, ¿no? Lo que pasa es que luego supiste ir a renovar. Te estamos viendo imágenes del videoclip. Esto es ya más para atrás, ¿eh? Sí, esto es del 84. Sí, esto ya es de más para atrás, porque no hay ni color. No, pero al principio hacíais vídeos con unos efectos especiales tremendos, ¿eh? Esos chroma case y esas cosas. Sí, la verdad es que yo estoy muy contento con los vídeos que hemos hecho en La Unión. La verdad es que creo que hemos sido mucho más afortunados que en nuestras portadas de disco. Sí, porque yo he visto una portada un poco que... Sí, a mí no me gustan mucho las portadas. No quisiera yo deciros así nada malo, pero sí. Sí, lo he dicho. Pues ya está, pues lo he dicho. Ya está, y ahora me ha salido y ahora no lo puedo tirar para atrás. Esto que estamos viendo, que... ¿Qué es eso? ¿Las fallas? Sí, las fallas. Sí, quemando una torre Eiffel de palillos. Sí, este es el lobo hombre en París. Y se es toti. No, pues esta secuencia además se rueda, es una secuencia fija desde que empieza hasta... O sea, realmente cinematográficamente tuvo su intríngulis, ¿no? Porque tenía un timing muy complejo, ¿no? Eso cuando se quemaba la torre Eiffel. De hecho, solamente había una. De hecho, solamente había una, entonces no se podía repetir, ¿no? Tenía que salir a la primera. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas pasando, ¿no? Bueno, pues... Muchas historias, la verdad. Muchas historias que se cuentan en un libro que hoy a las 7 de la tarde se presenta en la EFNAC, en Valencia. ¿Dónde? Al lado de San Agustín. ¿Por qué? Porque ahí están más Agustín ellos y entonces, pues ahí están. Van allí y van a poderlos ver, disfrutar en persona, recordar momentos. ¿Por qué no? Pues llevarse algún autógrafo y desde luego buscar ese último disco, homenaje, que también se vende allí, en la EFNAC, ¿no? Pues lo pueden llevar. La Unión Love Sessions. Sí, sí, Love Sessions. Es una historia, pues que ha nacido un poco de los conciertos de La Unión, ¿no? Que van en un poco en clave electrónica últimamente y contactamos con Pedro El Moral, que es un disjockey que, bueno, que lleva un poco una carrera paralela a nosotros, ¿no? Desde los 80 también, ¿no? Haciendo remixes cuando aquí todavía no se entendía muy bien esa historia. Y, bueno, pues el tiempo ha querido que nos juntemos ahora en el 2006 para revisitar nuestras canciones y lo hemos hecho con 8 o 10 productores de primera fila, disjockey. Y la verdad, bueno, pues que ha sido lavarles la cara, cambiarlas yo creo que bastante, ¿no? En cuanto al concepto y, bueno, pues muy contentos con este auto-homenaje que nos hemos hecho. Bueno, pues un auto-homenaje. Uno se dice, pues yo me lo guiso, yo me lo como. Yo soy Juan Palomo, yo soy de La Unión, el nuevo integrante. Rapidísimamente le voy a pedir a cada uno de vosotros que con esto voy a finalizar porque ya tengo por aquí a Tony Sánchez que está dando la vuelta y que tiene un programa que se llama PodZone. Es un programa exclusivo de música, que lo ve todo el mundo, es una cosa tremenda. Se ve para la música. Una barbaridad, se ve casi más que este. No creas nada, no se va a ver más que este. La cosa es que está ahí detrás, hay que mantenerle el tipo, porque Zabal pues hace ilusión. Bueno, yo quería que me dijieras rápidamente de ese libro la cosa que más le ha gustado a cada uno. O la anécdota, o la historia, o la respuesta, que puede ser de otro, evidentemente. No tiene el por qué ser la de uno mismo, ¿no? Pues vamos adelante. A mí el planteamiento, porque de repente sobre un mismo hecho no acaban de coincidir todas las opiniones, ¿no? Cada uno lo ve de una manera diferente y eso me parece divertido. O sea, me quieres decir que en un interrogatorio policial vosotros desmontabais la cuartada, seguro. O sea, cada uno tiene su versión del mismo acontecimiento. Sí, completamente. Eso es lo que a mí me parece divertido. Bueno, desde el punto de vista de la ley es complicado. La ley es otro grupo. Yo coincido con Rafa. La verdad es que leer de repente opiniones sobre cosas que tú estás convencido de que son de una manera, las oyes como las cuenta el otro, ¿no? Y son completamente diferentes. Hay un libro que se llama Cuarteto de Alejandría, de Lorenz Dürer, que es un poco desarrolloso. Es la misma historia contada desde cuatro puntos de vista distinta. Y una es una historia de espionaje, otra es una historia de amor y otra es una historia de... De desamor. De desamor. Sí, sí, sí. Y eso es un poco la historia, ¿no? Cada uno lo ve de una manera. Que todo depende del ojo con el cristal, con las legrañas. Bueno, no sé. Que por las mañanas se ve todo verde. Todo depende de las legrañas. ¿Y tú vas a decir lo mismo o no? Básicamente soy de acuerdo. Pues entonces yo no sé ni para qué vienes, porque, claro, tú me tienes que decir algo. Pues si quieres te cuento... Sí, cuéntame algo para acabar, venga, pero dime una cosa distinta, porque estos no se han puesto de acuerdo para... Yo es que no lo he leído todavía, o sea... ¿Tú no has leído el libro? Todavía no. Pero sabes lo que contestaste, ¿no? Sí. Pues dime alguna anécdota que contaste tú que valga la pena. Pues estábamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Eso, ahí va. Oye, oye, ¿y tú vas a ver música de Expedientes X? Muy divertido y tal, y me parecía como un rollo muy... de Bellas Artes y tal, no sé. Muy divertido y tal. Estuvo bien. Tengo que leerlo. Pero la cosa... La música y todo, la anécdota, ¿cuál es? El Expediente X. El Expediente X. ¿Y no lo quieres ni decir ni nada? Nada. Del miedo que da No, no pasa nada Vale, bueno, pues si estamos de Argyzcar y viendo la película esta o el programa Pues que ya llamen, ¿eh? Que me ha alegrado el día Bueno, pues muchas gracias por venir Que si no veníais tampoco ha pasado nada Pero que ha estado muy bien, ¿eh? A mí me ha traído un montón de recuerdos De recuerdos, ¿verdad? Hombre, me han salido pelos en la espalda del Hombre Lobo y todo Bueno, pues muchísimas gracias Eso por la edad, no te creas Vamos a dejarlo estar, Rafa, que tienda de perder Luis Bolín, Mario Martínez y Rafa Sánchez Son y serán la unión Hoy a las 7 de la tarde en la ZNAC Muchísimas gracias Nos vemos en una pausa, volvemos dentro de un rato En cuanto yo me reponga y me tome un tranqui-maccín Ya volvemos